¡Hola de nuevo! Sean todos bienvenidos, una vez más, a este nuestro maravilloso canal. Y hoy estoy de buen humor, que ya tenía ganas de volver a estar con todos vosotros hablando de este maravilloso mundo Pokémon. En el día de hoy, volvemos a hablar acerca de Pokémon iniciales, viéndolo desde un prisma totalmente diferente. ¿Cuál sería el Pokémon inicial para cada uno de los tipos elementales? Una pregunta bastante curiosa que ha dado como resultado distintas posibilidades. Así que antes de comenzar, no dudes en dar un buen like, suscribirte si no lo estás, y sobre todo, y lo más importante, como siempre digo, disfruta del vídeo de hoy. Pues comenzando con esta lista de los posibles Pokémon iniciales de cada uno de los tipos elementales, debo hacer un pequeño apunte a la hora de mis elecciones. Posiblemente elija un solo Pokémon inicial para todos los tipos. Y teniendo un integrante extra, por si alguno de vosotros no os convence el principal. Todos estos deben cumplir un par de características. Número uno, que tengan tres etapas evolutivas. No voy a coger de Pokémon inicial a Rayquaza, pues estaría guapo, pero no tiene mucho sentido. Y sobre todo, que estos puedan ejercer principalmente de Pokémon iniciales. Todos estos atributos encajarían perfectamente con Aaron, con el tipo acero. El pequeño adorable Aaron sí que me gustaría muchísimo como un Pokémon inicial, y además suele ser el típico Pokémon que me acompaña al comienzo de todas mis aventuras Pokémon. Este sufriría una gran debilidad al tipo lucha, tierra y otros tantos, los cuales nos dificultarían un poco confiar en él. Pero, en cuanto brindemos un poco de esfuerzo sobre él y pudiese evolucionar en Lairon, su apartado defensivo y su poder por la parte física a la hora de atacar merecerían todo ese tiempo de espera. Llegando finalmente a Agron, el cual es cierto que se desbalancearía un poquito, quizás estadísticamente, pero sobre todo a la hora de esperar a que evolucione. Quizás uno de los problemas que nos puede suponer el tipo acero, pero que realmente creo que Aaron encajaría como inicial de este tipo a la perfección. Ofreciéndoos como versión extra al bueno y peculiar de Magnamite. Es cierto que dudo mucho que Magnamite sea el Pokémon más famoso de la historia. De hecho, es un Pokémon que no puede ni levantar la mano para saludarte, fíjate. Será maleducado. Aunque ahora mismo os voy a dar un dato demoledor en cuanto a que Magnamite tiene algo totalmente mejorable a Aaron. Y es que si a este Pokémon le pones un sombrero, es prácticamente imposible que se le caiga. Aunque ¿para qué sirve? Pues no sé, míralo. Tiene un sombrero nuevo. La línea evolutiva de Magnamite estadísticamente podría cumplir una buena función. Pero lo que más me gusta, sinceramente, es esa combinación de tipos de acero eléctrico. Siendo prácticamente única y muy poco viable en esta saga. La de posibilidades que te pueden dar estos dos tipos. Y teniendo ciertas debilidades, sí. Pero también siendo un Pokémon resistente, verían en su culminación de confianza en Magneson. El cual, su única complicación quizás sería su metodología de obtención a la última etapa evolutiva. Pero vamos a perdonárselo un poco. Pasando por orden alfabético al siguiente tipo. El bicho. Aquí podría ahorrarme el trabajo y decir, chicos, elijan al bicho generacional que más os gusta y pa'lante. Por cierto, quiero que me digáis ahora mismo en la caja de comentarios qué bicho de cada generación os gusta más. Sois Team Caterpie, Team Lediva, os gusta más Grumpel. Yo, honestamente, mi voto va a Grumpel. Es que es el mejor. Mira esa carita. Pues sí, es una opción bastante viable. Además, como ya sabéis, el tipo bicho cumple esa funcionalidad de tutorial a la hora de obtener un Pokémon. Y que rápidamente, antes de casi el nivel 10, ya se ha atravesado sus tres etapas evolutivas. Y es cierto que algunos de estos Pokémon también podrían cumplir en el ámbito competitivo. Con movimientos como Danza Aleteo, Tóxicos y demás, pero tampoco está pensado como un Pokémon inicial, ¿verdad? Es por todo esto que me he decantado con Binipet, o Benipede, o Binipit, o como quieras llamarlo. Para nosotros ahora va a ser Benito Puede. Y si él puede, tú también puedes dejar un like. Dejando ya las tonterías, que hoy estoy muy tonto, Binipet creo que es un Pokémon perfecto. Atravesando tres etapas evolutivas, donde este Pokémon se podría defender realmente bien. Su segunda etapa evolutiva tiene una variedad de movimientos, buenas estadísticas defensivas, las cuales ya os digo que creo que es un Pokémon muy, pero que muy bueno para ser inicial. Llegando a Scolipid, el cual, pues ya os lo sabéis. Una habilidad totalmente rota, muy buenas estadísticas, sobresaliendo en el ataque físico, y teniendo la posibilidad de bustearse y arrancar cabezas. Me encanta. Aunque por si acaso no os convence, os voy a dar dos opciones extra. Libani, el cual, pues, me gusta mucho. Es que me gusta mucho este Pokémon. Mira qué cara de majo. Y el bueno de Orbital, con el cual, obviamente, tendrías unas amplias posibilidades por el apartado de ataque especial, de poner Sticky Whips y cositas del estilo para, pues, mermar un poco al rival. Y que realmente creo que son tres Pokémon muy interesantes. Pasando al tipo maldito, el dragón. ¿Cuántas veces muchos de vosotros me habéis dejado en algún vídeo de nuevos Pokémon iniciales que deberían existir, posibles evoluciones para Fuecoco y todo esto, que el tipo dragón no puede estar en un inicial? Ey, pues te doy la mano, te doy un abrazo y, de hecho, te voy a dar un beso en la frente. Porque, muy dentro de mí, sé que todo esto no es coherente. Pero es que en el vídeo de hoy sí, es hoy obligatorio. Hoy tenemos que elegir un Pokémon inicial de tipo dragón. Roulette me está apuntando con una pistola. Ayúdadme. Es con todo esto que os propongo tres alternativas. Las cuales, como os vais a enfadar y a decir que todos están rotísimos, pues la suelto y ya está. Con Moho, el cual sí, sé que se puede bustear de mil maneras distintas y romper todo el juego, pero hasta que llegue a ser ese Pokémon. Y por las debilidades que este presenta, creo que más o menos podría compensarse. Garchomp, el cual ya es prácticamente la inicial de Cynthia. Así que si Cynthia lo ve, yo voy con mi amada. Fuera bromas, esas debilidades al tipo hielo y demás factores. Y sobre todo el amplio y largo camino que convertiría a Giebel en esta bestia, podría más o menos convencerme. Y uno que voy a mencionar, pero que la verdad que no. El caso de Hydreigon. Tío, es que evolucionas al nivel 432. Lo siento mucho Hydreigon, te quiero, pero para el tipo dragón no me encajas mucho. ¿Qué inicial veríais con sentido para el tipo dragón? Pasando rápidamente al caso del tipo eléctrico. Aquí voy a soltar fanatismos, pero es que Merib es uno de mis Pokémon favoritos de la historia. Siendo uno de los integrantes de mi equipo en una de mis primeras aventuras en Pokémon Plata, obviamente Merib, Fluffy y Ampharos tendrían que estar. Que estos tres Pokémon podrían ser iniciales del tipo eléctrico, bueno, bueno, bueno. Se ve desde, vamos, el faro de Ampharos. Los cuales, obviando la posibilidad de su mega evolución y, bueno, dotarle el tipo dragón. No volvamos a eso, por favor. Son Pokémon que pueden cumplir distintos roles y, estadísticamente, pueden defenderse bastante bien. Pero aquí, obviamente, ya estoy leyendo muchos de vuestros comentarios antes siquiera de que los hayáis puesto, porque sé que me vais a exigir al bueno de Sinks. Obviamente, es que si Sinks, Luxio y Luxrai no se les tiene en cuenta como Pokémon inicial de eléctrico, yo abro un canal de My Little Pony, lo firmo. Es por todo esto que, pese a que me duela un poquito el tema de Merib, Sinks creo que sería un 10 de 10. Pasando brevemente por el tipo fantasma, el cual ya ha sido mencionado en otros vídeos, el cual os voy a dejar ahí en recomendados, sobre qué otros Pokémon iniciales podrían darse si no existiesen los típicos, en el cual ya mencioné el caso de Elite Quick, para mí con una combinación de tipos idónea para un Pokémon inicial, el cual representaría claramente al tipo fantasma, una línea evolutiva con bastante sentido y estadísticamente perfecto. Teniendo otras variantes, como puede ser Ghastly o Aegislash, donde podríamos ver también combinaciones de tipos o distintas posibilidades muy Pokémon interesantes. ¿Con el tipo Hada? Aquí realmente le voy a robar el hueco al tipo Psíquico, porque Ralts sería realmente interesante, siendo una de las pocas excepciones del vídeo, teniendo tres etapas evolutivas, pero dos variables. Y sería uno de los casos que más sentido le darían al ser un Pokémon inicial. Muchos de vosotros, con mucho acierto, también me dijisteis que Ralts será perfecto para ser inicial, porque realmente es el inicial de Blasco o Wally. Es por todo esto que Ralts sería un 10 de 10 en cuanto a inicial del tipo Hada. Y que si intentásemos ver alguno otro sucedáneo, el caso de Azuril creo que también encajaría muy bien. Obviando el tema de que Azuril es realmente débil, es que mira al pobre SS debilita de un simple soplío, pero por favor. Por favor, apoyándose en sus habilidades y moveset muy acertados, creo que también serían iniciales muy pero como interesantes. ¿Del tipo Hielo? Obviamente voy a caer en mi fanatismo extremo por Sphil, y a mí me da igual que alguien me diga, no, pero es que Sphil... No, nada, mira esta cosita. Redonda, maravillosa, adorable, es que yo lo quiero. Pero si nos ponemos un poco serios, estadísticamente la línea evolutiva de Sphil cumpliría a la perfección. Dime cuántas veces un Wallring se te ha puesto delante y te ha dicho, por aquí no vas a pasar, bro. Combinación de tipos muy interesante, posibilidades de envenenar y de congelar y de hacer ciertas cosas con tu rival que le deja en muy mal lugar, la verdad. Humillado por una foca. Pues Sphil sería un 10 de 10 con el tipo Hielo. Por si queréis alguna solución extra, Showing Up me parece realmente interesante. Una pena que tengamos que hacer metodologías extrañas para llegar a Mamos Wayne, pero bueno, merecen la pena. Con el tipo Lucha, muchos Old School despertaréis para mencionar a Machop. Y realmente os lo puedo comprar. Machop, Machoke y Machamp serían realmente iniciales muy adecuados a este tipo Lucha. Pero en mi gusto personal el caso de Timbur sería el que más me agrada. Llámame loco, pero la línea evolutiva de Conkeldur con habilidades, movesets y demás es que me encanta. Y es cierto que la comparte con Machamp, pero no sé. Entre un hombre fornido con cuatro brazos y un señor con nariz de payaso, pues yo que sé, me pueden mis traumas infantiles. Pasando al tipo normal, el cual seguramente muchos de vosotros habráis la caja de Pandora con el caso de Slakot, pero XD. Sí, Slakot es perfecto para inicial de tipo normal, evolucionando en Vigoroth y luego convirtiéndose en un animal destructor de mundos, el cual se echaría a la siesta turno sí, turno no. Es por eso que os ofrezco este guantelete del infinito o un poco del aliexpress como una alternativa, pero realmente creo que uno que podría ser perfecto es el caso de Lillipup. Lillipup representaría perfectamente a esa cosa adorable y pequeñita indefensa que según fuese creciendo podría ser un inicial de tipo normal realmente bueno. La versatilidad de este Pokémon, habilidades, movesets, estadísticas y todo, yo es que realmente es un Pokémon que me parece muy interesante. Menciono en orifica el caso de Porygon, Porygon 2 y Porygon Z, que realmente son muy muy interesantes, y bueno, Marcus Pekazeta seguramente si no lo menciono me manda un sicario, así que, ¿cuál queréis? Llegamos al caso del psíquico, donde ya nos hemos quedado sin Ralts, gracias a que lo he utilizado con el tipo hada, pero tenemos a su prima hermana Gotita. Es cierto que este Pokémon, por tres líneas evolutivas, estadísticas y semejanza con Ralts, creo que podría ser un inicial de tipo psíquico perfecto. También podemos ir a la parte de Abra, el cual está bastante bien, aunque Abra es realmente inútil si lo piensas. Aunque es cierto que en primera generación tener como inicial a Abra nos posibilitaría la opción de tener a Mew, por lo tanto, hmm, creo que le voy a elegir a él. Menciono en orifica el caso de Riniklus, el cual pues es un Pokémon bastante extraño, pero yo creo que es muy útil y como inicial, eh, molaría muchísimo tener una célula prokaryota. No sé, se la llevas a tu madre para que conozca tu inicial. Un poco turbio. Aunque antes de conocer a los siguientes Pokémon iniciales de cada tipo, en Instant Gaming tenéis los mejores juegos al mejor precio. Como ya sabréis por otros vídeos, los chicos de Instant Gaming confían en nosotros y vosotros podéis confiar en ellos. Teniendo mi link de referido abajo en la descripción y en el comentario fijado, donde si adquirís cualquier juego con un gran descuento, también estaréis ayudando muchísimo a este canal. Así que si estáis interesados en adquirir alguno de los últimos juegos al mejor precio, confiad en Instant Gaming. Pasando al tipo roca, no voy a elegir a Geodude. El tío de la geología se me va a quedar un poco fuera porque sí, está bastante bien. Pero como solo tengo dos opciones, voy a ofreceros a Roggenrola. O Ronguerola para los old school del canal. Simplemente porque me gusta muchísimo más. Y el caso de Gigalith con habilidades, estadísticas y demás, me parecería un Pokémon perfecto. Aunque la mención honorífica sería para Rolicoli. Su combinación de tipos y habilidades y ciertas características me parecen muy, pero que muy interesantes y que podrían servir bastante bien para alguien que empezase, pues no sé, en esto de los Pokémones. Pasando radicalmente al tipo siniestro, donde hemos tenido muchos problemas. Espero que estéis borrando ya todos los comentarios de Yo querría al Arbitar como inicial. Para empezar, el problema de la línea evolutiva del Arbitar es que cambia tanto de tipo que al final a cuál se le doy. Evoluciones a niveles muy altos, el hecho de ser un pseudo legendario, pues se va a quedar un poco fuera. Y siendo el mismo caso para que Deino también se quede fuera. El tipo siniestro me ha dejado a medias, porque me hubiese encantado meter a Siftri. Pero obviamente el caso de Shidot y no poseer este tipo me chafaría bastante en mi línea evolutiva. Aunque si le pintamos unas cejas de enfadado a Shidot, esto es tipo siniestro, ¿eh? Es por todo esto que para mí, Sandile sería el inicial perfecto de este tipo. Teniendo tres etapas evolutivas, un Pokémon que, bueno, no es pseudo legendario, pero bueno, a ver, vamos a ver. Te mete un desarme en la garganta que es que no cantas en tres semanas. Estadísticamente, habilidades y demás, una auténtica bestia que me encantaría como Pokémon inicial. Pasando al tipo tierra, donde os diría otra vez a Sandile, pero vamos a ser un poco más originales. El caso de Rhyhorn me es realmente interesante, aunque he de reconocer que no soy el mayor fan de Riferior. Es con todo esto que en búsqueda de un poco más de diversidad vamos a sugerir a Palpitote. Digo Palpitote pues porque es el que parece que tiene más problemas. De verdad, quiero hacer un vídeo simplemente de Pokémon feos, ¿vale? O sea, like este vídeo, comentad este vídeo si queréis mi top tier Pokémon feos. Una idea cero original, pero Palpitote, de verdad. Si Palpitote ha estado en el equipo de alguien, todos podemos encontrar novio o novia. Chicos, confiad en vosotros. La línea evolutiva de Shazemeetote, pese a esas carencias con el tipo planta, creo que cumpliría muy bien como Pokémon inicial. Atravesando tres etapas donde esa fragileza, esa adolescencia con cara de, no sé, el primo lejano de Mastorn. Si Mastorn en 3D parece ya estúpido, fíjate el bueno de Palpitote. Pues desembocando en un Pokémon que bajó la lluvia y con su apartado estadístico y Moveset, realmente me encantaría. Llegando al tipo veneno, donde obligatoriamente tenemos que mencionar a Nidoran. Nidoran para mí siempre ha sido como un Pokémon inicial secundario, teniendo esas dos variantes, Embra y Macho, y sus posibilidades a la hora de evolucionar en tres etapas evolutivas. Una combinación de tipos muy interesante y Pokémon que realmente puedes disfrutar a la hora de que son adorables y le pueden pisar la garganta a cualquier rival. Como dato, también voy a mencionar a Odish, el cual creo que es súper infravalorado en esta saga y el cual tiene distintas variantes a la hora de evolucionar, pero realmente tendríamos un Benasaur en miniatura. Y finalmente, con el tipo volador, voy a ser la persona más original del mundo. Todas y cada una de las aves regionales de cada juego podrían ser perfectamente iniciales. Por delante de los bichos, obviamente, estos cumplirían prácticamente esas tres etapas evolutivas con niveles muy parecidos a los Pokémon iniciales a la hora de evolucionar, salvando ciertos casos donde solo hay dos etapas o casos muy concretos. En mi caso favorito, por ejemplo, tener un Talonflame como Pokémon inicial, bueno, sería, vamos, el sueño de mi vida. El primo de fuego de Rowlet. Pero por si alguno quiere alguna variante un poco así, pues... Es que, ¿para qué me preguntáis? Yo os ofrezco a Hopip. Sí, todo el mundo sé que adora a Hopip, es el mejor Pokémon de la historia, pero es que a mí me gusta mucho. O sea, sé 100% que es porque empecé en Yoto, pero a Marip y a Hopip los adoro con todo mi alma. Respect for Joomploof. Hopip, Skipplum y Joomploof son Pokémon que realmente te pueden dar cosas. Una combinación de tipos con muchísimas debilidades, pero bueno, hemos dicho que sean Pokémon iniciales de cada tipo. No que vayas a pasar del primer pueblo. Este tenía trampa. Es con todo esto que ha llegado el momento del vídeo de que vosotros me sugiráis un Pokémon inicial para cada uno de estos tipos. Si no os apetece pensar mucho, también os reto a que elijáis un Pokémon inicial de todos los tipos que yo he sugerido. Y ahora mismo en pantalla estaréis viendo un vídeo muy, pero que muy top, acompañado de mi canal secundario. El cual os recomiendo que os suscribáis porque pronto voy a traer cositas muy interesantes. Mil gracias a todos por el apoyo que estáis dando últimamente al canal. De verdad es que si os quiere, vamos, más que cara de imbécil tiene Palpitout. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.